Pues amigos, ya en otro bloque platicamos acerca de lo que es la terapia neural y cómo los hermanos Junek, un par de médicos alemanes a mediados del siglo XX, descubrieron esta terapia de una manera accidental y que poco a poco fueron profundizando hasta que hicieron ya todo un tratado y atlas para su aplicación y cómo cicatrices o lesiones en alguna parte del cuerpo pueden estar influyendo en síntomas años después, meses después, que no tienen nada que ver con la cicatriz, entre comillas, pero sí tienen que ver. Teniendo en cuenta todo esto, el doctor Richard Altamirano, un médico de Ecuador, amigo mío, encontramos que no solamente son las cicatrices lo que nos puede estar dando problemas en otro nivel y como es la terapia neural convencional, sino que él descubrió, según unos puntos muy específicos, que ahora le llamamos los puntos Altamirano, porque él tiene aproximadamente 15 años que los descubrió, que en la boca, tenemos acá una imagen de las arcadas dentales de la boca y cómo en el diente número 15, que viene siendo el segundo promedular superior del lado derecho, poniendo un puntito ahí, después bajamos al 25, que es el segundo premolar del lado derecho, pero en la parte inferior, y después nos vamos al número 35, que es el premolar que está del otro lado. Total que estamos haciendo una C, se puede decir, y terminamos en el frenillo. Son cuatro puntos en los segundos premolares que ponemos en la boca, y después un último en el frenillo, y después de esos cinco, después de que están en la boca, hacemos uno más en un punto de acupuntura, que aquí tenemos la imagen de lo que es este punto de acupuntura, que es en el meridiano de pericardio. Entonces, donde confluye toda la energía de la parte energética del corazón, y terminamos en un punto de vesícula biliar, que está a un costadito de la rodilla, y en ese punto, es precisamente al estimularlo, es que se puede sacar toda la bilis vieja que existe en el hígado. Todo esto es según la medicina tradicional china, estos dos últimos puntos, pero los cinco puntos originales que el doctor Altamirano encontró, los encontró por algo llamado números Fibonacci, que tiene que ver mucho con la geometría sagrada. ¿Y eso qué es? Pues simplemente que al hacer, al poner esos puntos, lo que estás haciendo en la boca es una, en el orden que tiene que ir, ¿no? De derecha a izquierda, y después saliendo por ahí, terminando en el frenillo, después en el codo, y terminando también en la rodilla. Entonces, haciendo una espiral, primero muy pequeña, y después se amplía esa espiral, y esos puntos, hemos visto allá en Ecuador, pues todos los testimonios que tienen grabados y demás, de pacientes, pues muy, muy mal, y que como después de aplicarlo algunas veces, 5, 10, 15 veces, puede ser 3 veces por semana, en ocasiones hasta diario, 2 veces por semana, han logrado remisiones impresionantemente efectivas. Pero como ustedes saben, tanto la terapia neural, como estos puntos Altamirano que ponemos aquí en la clínica de un servidor, pues son parte de unas 20 y tantas terapias que tenemos. No a todo mundo le puede convenir los puntos del doctor Altamirano, ni a todo mundo le puede convenir la terapia neural, pero se puede ir complementando con la nutrición, con la ozonoterapia, con la homeopatía, con todo, para hacer un conjunto de terapias no agresivas y que estimulen que el propio cuerpo, pues consiga su curación, consiga otra vez restablecer su energía como estaba antes. También tenemos que platicar en un futuro de lo que es la odontología neurofocal, que es precisamente, yo no soy odontólogo, pero como amalgamas y metales y muelas del juicio mal puestas y demás, pueden estar dando problemas a otro nivel, porque aquí en la boca, los nervios que están en la boca tienen que ver con todo el demás del cuerpo. Es por eso que llamamos esto medicina integral o integrativa, holística, en donde vemos el cuerpo en un todo, porque muchas veces un problema emocional, un problema digestivo, un problema pulmonar puede estarse derivando de otra parte del cuerpo. Pero todo eso tiene que ver con un gran análisis para poder identificar de qué parte de ese cuerpo tan hermoso que tenemos los humanos está el problema y cómo poder ayudarlo. Vamos a otro bloque, a otra cápsula, en un momentito más. Eso es todo por el momento aquí en Salud Integral.